Dime Dime Que tu alegría me topo y me ayudes Dime Que piensas tú de este loco De ti siempre quiero un poco Tu amor va a ser poderoso Dime Si a ti te pasa lo mismo Dime Si mi amor para ti es un ingrido Dime, ¿qué piensas tú de este loco? Que de ti siempre quiero un poco, tu amor no hace poderoso Dime, si a ti te pasa lo mismo, me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es digno Música Hoy con el amor me contesté Y a él me pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas y un solo corazón 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 Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Tienes dos vidas, un solo corazón Tienes dos vidas, un solo corazón ¡Sol! ¡Ese es el dono, 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 dono!